Hola a todos amigos, contigo Alex y hoy tenemos una solución de cosas increíbles de las que seguramente te volverás loco. Espero que no hayas olvidado que definitivamente deberías ver el vídeo hasta el final, porque al final del vídeo hay un concurso genial para el teléfono inteligente Xiaomi Redmi Note 5, que puedes ganar absolutamente gratis y empezamos. ¿Y qué pasa con el pequeño televisor retro cuya apariencia se esconde un genial tabús Bluetooth? Como ya entendió, tiene una apariencia muy interesante. Es un pequeño televisor con cinescopio, cual pantalla es capaz de mostrar varias imágenes y lo que es interesante, las imágenes se recopilan de muchos píxeles pequeños. Dentro de la caja hay un altavoz de alta calidad y ruidoso. Este televisor tiene una aplicación especial para un teléfono inteligente que tiene una funcionalidad más avanzada. Hay muchos programas diferentes. Incluso puedes convertirte en DJ y componer pistas interesantes a través de la aplicación. En general, una televisión muy genial. Este es un modelo controlado por radio de la familia de los monstruos. Su diseño transmite todas las características de estos SUV. Ruedes grandes, altura libre al suelo y un tamaño de carrocería impresionante. El modelo está hecho de plástico resistente a los impactos, por lo que si durante las carreras le llevan fuera de la carretera o dentro de un árbol, el automóvil sobrevivirá con calma. Un motor eléctrico colector está instalado debajo del capó, lo que permite acelerar 40 kilómetros por hora. El automóvil responde bien a los comandos del equipo de radio y los ejecuta a la obesidad del rayo. Y aquí está el matrillo de Thor. Está hecho de materiales de alta calidad y se ve genial. Si siempre has soñado con un matrillo así, es hora de conseguirlo. El mango del matrillo está envuelto en cuero, es muy cómodo sujetarlo y también yace en la mano como debería. La parte masiva del matrillo tiene las siguientes dimensiones, 22 de largo, 13 de alto y ancho y la magnitud del mango es de 29. Con este matrillo puedes resolver tareas domésticas, por ejemplo, clavar un clavo en la pared y colgar un cuarto. ¿Cómo te gustaría un matrillo así? Creo que no debemos olvidar de los superhéroes como los Transformers. Y no puede invitar mostrarte un disfraz bueno de Optimus Prime. Este disfraz es fácil de usar, aun que su altura es de 2,3 metros. Está hecho de un material como el acetado de etil vinilo espumado, un material muy fuerte y ligero. Así que no te preocupes por su tamaño, el disfraz consta de varias partes y solo tienes que colocarlo en tu cuerpo. Se ve muy impresionante, principalmente debido a su tamaño. Al ver tal cosa tan enorme en la calle, a los transuentes al menos se estarán un poco sorprendidos. ¡Un disfraz genial! El próximo medio de transporte está destinado el buceo. Esta es una pequeña moto submarina. Su construcción es muy simple y clara. Hay un pequeño volante con una manija de gas, también hay una pequeña hélice que hará que te muevas. Por cierto, la velocidad máxima de la moto es de 6 kilómetros por hora. Para tu seguridad, la hélice está hecha de plástico suave y además está rodeada por la red protección. La profundidad máxima en la que se puede bucear es de 30 metros y la batería que es pequeña pero potente. Te permitirá conducir tu moto durante 40 minutos aproximadamente. Luego quiero mostrarte la bici más inusual. La cosa es que esta bici tiene cuatro ruedas, cada una de las cuales está cubierta con numeomáticos con clavos. Y esto hace para que puedas superar fácilmente tu dotivo de obstáculo. La bici está cancionada con tracción eléctrica y puedes seguir la ruta que establezcas a una velocidad de 30 kilómetros por hora. El cuadro de la bici está hecho de adhesión de aluminio resistente y puede soportar un peso de 140 kilos. También tiene frenos de disco y lo interesante es que es posible activar la tracción total y entonces puedes superar cualquier obstáculo sin problemas. El siguiente producto es una moto de agua más pequeña y conviente. La característica principal de esta moto es que es fácil de elevar y cuando está plegada se ve como un bolso pequeño. Para que la moto funcione es suficiente quitar el aso y extender las partes situadas a los lados. En el centro hay una rueda doble de pequeño diámetro. El príncipe de movimiento es como en una moto de agua ordinario. En cuanto a la capacidad de velocidad, este chico es capaz de acelerar a 16 kilómetros por hora. Es una moto de agua bastante conviente y útil, ¿no? ¿Y a quién le gustaría derrapar en una bici? Quiero presentar la bicicleta para este propósito. Esta bici tiene la estructura de tres ruedas. En el eje trasero se encuentran unas ruedas pequeñas en los neumáticos de los cuales se instalan unos separadores de plástico, los cuales ayudarán a hacer giros en el deslizamiento. En el eje delantero hay solo una rueda accionada por un motor eléctrico. El ajuste de gas se lleva a cabo utilizando el mango del volante. En la rueda delantera también están instalados unos patentes frenos de disco para detener a cualquier velocidad. Bueno, ¿cual no decía wow? No, entonces mira más allá. Esta es una mini pistola, no, no. No solo una mini, sino una mini super, sí puedo decirlo. Sí, hay un montón de mini pistolas diferentes como munción real, pero en comparación con esta arma son gigantes. La longitud de estas miniciones es un poco de más 1 centímetro. Pero está funcionando completamente. Hay una tienda donde puedes cagar mini cartuchillos. El abdonador funciona a un giro de catilio. Golpe tranquilamente una caja de cartón, así que tenga cuidado de no señalar personas y animales. Pero este es el mejor regalo para un hombre en crecimiento, una mini catapulta. Bueno, la estoy mirando y es increíble con la calidad y elaboración de cada detalle, aunque hecho en quina, pero con la más alta calidad. Disciplinamente perfecto como regalo hecho de madera y cuerda. Un árbol con efecto de envejecimiento que da un entorno máximo. La catapulta que fue a utilizar por los antiguos guerros para atacar las fortalezas más esmugables ahora puede ser en la habitación de los niños. Más precisamente su versión mini para esto no priva al juguente de su funcionalidad original. Elia le presentará a su niño armas medievales para lanzar proyectiles. Ahora puede tener su propio boliche magnífica y de alta calidad en su mesa. En la pista de este juego hay un dispositivo especial para lanzar la pelota. Creo que puedes ponerte este juguete incluso en la oficina y simplemente relajarte de toda esta rutina. Todo es como en un boliche clásico, pinos, pelota, pista. A jugar es muy simple. Primero coloca los pinos en los puntos que se dibujan a la final de la pista. Luego coloca la pelota en la colina y dispara. ¡Hurra! Le encanta escuchar música por altavoz del teléfono. Es demasiado débil y no desea trazar un enorme altavoz bluetooth detrás de usted. Entonces que esta pequeña columna esté perfecta para ti está hecho en el estilo minimalista que es lo que atrae. La calidad es sorprendente ya que su tamaño puede actuar fácilmente en la panel de un lavero. El sistema está diseñado para reproducir archivos de música MP3 desde una unidad flash USB y tarjeta 6D. Tiene una entrada de audio lineal para encontrar un teléfono móvil, reproductor de MP3 y computador. Creo que muchos de ustedes saben que además de los juguetes incuosos, a las pequeñas cosas útiles, Aliexpress también vende espadas de recuerdo, balietas y muchos otros productos similares. Definitivamente no los recomendaría que pidan estos productos y ya que pueda haber problemas muy serios, A la recibimos y muy probablemente no lo recibirá y perderá su dinero. Por ejemplo, si solicita un cochilo de cocina, la ligará sin ningún problema y según la lógica, La Samurai Katana tampoco debería encontrar obstáculos en su camino. Pero por desgracia esto es no así y se considerará como una arma blanca y lo que implicará una multa también. ¿Qué tal un monociclo genial? Este monociclo puede llevarlo del punto A al punto B debido a la tracción eléctrica. La velocidad de su movimiento alcanzará los 30 km por hora y la distancia de viaje será de unos 60 km. El monociclo tiene un cómodo asiento cubierto con un cuerro de alta calidad. Un diseño muy fuerte es capaz de soportar un peso de 200 kg, lo cual no es poco. Un monociclo puede cubrir una colina con un grado de inclinación de 30 grados. Pocas personas pueden presumir de tal indicador. Pero los chicos son otra cosa con el universo Marvel. Este guante de Iron Man en forma de encendedor. Creo que para quienes lo firman será un regalo maravilloso e incluso si es un amante de las películas de Marvel, ni siquiera lo piensan que oran a comprar. La ventaja es de encendedores que es esperal. Después de abrir el motricador, la bobina se calentira debido a que es muy fácil de encender incluso con vientos muy fuertes. El robot superhéroe R2-D2 vino a nosotros desde una galaxia distante. Esta es una pequeña réplica de la saga de culto Star Wars o más bien una pequeña copia de la misma que puedes controlar usando tu teléfono inteligente. Se puede instalar una aplicación de teléfono inteligente o tablet tanto en Android como en iOS. El robot está equipado con LED que repiten exactamente retroiluminación del original y un altavoz mediante el cual se puede comunicar con usted. También hay un pequeño proyector para crear hologramas en superficies planas. Y no olvides enterrar tu R2-D2 en realidad adicional y empujarlo a comunicarse con otros robotos de la serie Star Wars. El siguiente en la fila es un artículo para nuestros favoritos maulieros. Este es un alimentador especial para gatos. Con un comander de este tipo, tu gato será mucho más interesante para pasar el tiempo en la cena. El hecho es que el alimentador es un pequeño rompecabezas y el gato tendrá que hacer un esfuerzo. El diseño se presenta en forma de un pequeño tambor con orificios en los que se vierte la comida seca para que entre en un tazón. El tambor debe guiarse. El cuenco también tiene una forma interesante y se ve como un pequeño labirinto. Y en algunos lugares tu gato simplemente no podrá obtener comida por la vía oral. Tendrá que empujarlo más por el pasillo. Un alimentador muy interesante que definitivamente atraerá a tu gato. El siguiente producto es perfecto para aquellos que llevan comida de la casa al trabajo o si tienes hijos y les da comida a la escuela contigo. Esta es una lonchera eléctrica con calefacción. El pequeño recipiente de plástico en la parte inferior de cual hay una placa de metal de acero inoxidable que actúa como un calentador. En la bolsa de esta lonchera hay una pequeña batería incorporada que sirve como fuente de energía para calentar sus alimentos. Con respecto a la capacidad, el volumen del contenedor es un poco de más de un litro. Para que la comida comience a calentarse, simplemente presiona un botón ubicado en la caja. Y aquí tienes una abundante cena caliente que te llevaste de casa. Pequeña cosa conveniente y útil. Es hora de llevar la guerra a un nuevo nivel. Regale al niño un set para peleas con láser. Con un conjunto de armas tan fanáticas, sin que el tool podrá organizar tirotoes increíbles. Solo queda invitar a un amigo porque el set está diseñado para dos jugadores. El partido en precisión promete ser muy emocionante. El conjunto incluye dos blasters blancos con la edición de colores rojo y azul. También se incluye un par de objetivos. Los indicadores conciendan independientemente los aciertos, por lo que no se esperan disputas. El objetivo se aferra al cofre. La luz infrarroja del blaster golpea el indicador a una distancia de más de 60 metros. Puedes jugar juegos de guerra láser tanto en la calle como en el interior. El próximo en la línea es el Capitán América, que es el superhéroe más justo del universo cinematográfico de Marvel. La mercancía es su amigo leal, es el escudo más resistente del mundo. Este escudo está hecho de aluminio y es un producto de tamaño completo. En la parte posterior tiene asas de cuero, que son muy cómodas y fuertes. El vendedor tiene dos variantes de este escudo. Uno es completamente idéntico al escudo del Capitán América y el otro se distingue solo por la falta del color. Y si quieres, puedes pintarlo tú mismo de los colores que quieras. Este puente láser no es un juguete para un niño o entretenimiento para un estudiante. Puede ser útil en reuniones importantes para mostrar presentaciones en la escuela, en clases, en conferencias sobre astronomía, contra un cielo nocturno estrellado y más. Este puntero supera muchos puentos en potencia, ya que solo se puede utilizar un puntero láser de tal potencia a una distancia de hasta muchos metros, produciendo un punto de luz brillante que es muy claramente visible para el ojo humano. Un rayo azul muy brillante y es claramente visible en la oscuridad a la distancia de varios kilómetros puede apuntar directamente a las estrellas. Incluso durante el día, el punto del rayo es visible a grandes distancias. Creo que todos saben que en la película de los Vengadores, la guerra del infinito, Thor ha perdido su perdoso material. Y en la escena final aparece con un nuevo elemento, ahora tiene una H en sus manos. Esta H tiene las siguientes dimensiones, su longitud es de casi 60 centímetros y el H es de 21. Esta H con materiales de calidad, la H se ve muy bien y puede confundirse fácilmente con la H real de Thor. Definitivamente es necesario que la tengas en tu colección de cosas de superhéroes. Los siguientes son los cuchillos para lanzar del superhéroe nocturno Batman. Estos son los llamados Batarangs, que ayudan a Batman a derrotar a sus enemigos. Este set de cuchillos para lanzar están hechos con muy alta calidad y parecen reales. Están hechos de material duradero que están pintados en el color de Batman, es decir, negro. Con tales cuchillos puedes practicar el lanzamiento y perfeccionar tu puntería, algo genial al estilo Batman. ¿Qué te parece este patinete eléctrico inusual? El patinete tiene un diseño extraordinario. La construcción se presenta como dos ruedas medio cerradas o dos lados con una pequeña plataforma para los pies muy cómoda. Entre las ruedas hay un motor eléctrico bastante grande y la rotación de las ruedas se debe a un pequeño ángulo de inclinación. Toda la construcción está muy bien concebida y conciliada. Aprender a conducir este patinete es muy fácil. En lugar de los pedales de acelerador, el freno se utiliza un pequeño panel de control. Hay dos tipos de colores para elegir blanco y por supuesto negro. Este patinete es muy genial y raro, ¿no? ¿Qué tal motar en una bici extraordinaria? Esta bici tiene la tracción clásica, pedal y cadena, pero también tiene un motor eléctrico y pequeñas baterías. La bici es capaz de alesar a 120 km por hora con tracción eléctrica. Creo que esta es la tasa de velocidad más alta para las bicicletas. Puedes andar con electricidad para 100 km. Y si se agotarán, las baterías puedes seguir andando en la bici con la ayuda de los pedales habituales. También la bicicleta está equipada con unas ruedas muy buenas con banda de rodadura alta. Y por eso puedes conducir en la peor carretera. Es el medio de transporte universal que puede elevarte a cualquier parte. Bueno, este es solo una obra maestra, un pequeño juego en DERES. Hecha en una escala de 1 de 67, la longitud de esta máquina es de 60 milímetros. A pesar de su tamaño, está hecho lo más similar posible a la Incluser FJ40. Diré más, incluso implementa una suspensión independiente que en mi opinión es tan genial para este tamaño. Será un gran regalo para los fanáticos de los modelos DERES o simplemente como decoración para el lugar de trabajo. Y aquí una otra cosita genial que dará a tu rincón de juego un aspecto especial. Estos son pequeños paneles LED que se montan en la pared. Los paneles tienen una forma triangular y puedes organizarlos en forma de una forma geométrica inusual. Todo dependerá de su imaginación. En cada panel hay varios LED que pueden brillar en diferentes colores. La parte frontal está hecha de plástico mate y esta solución contribuye una disfusión más suave de la luz. Toda esta magnificencia se ve muy bien. Los paneles le darán a su habitación una atmósfera especial. El héroe de los cómics y películas favoritos de Batman en la lucha contra los criminales no puede prescindir de su Batmóvil único. Este gran automóvil está armado con un poderoso cañón con la capacidad de disparar proyectiles de dardos especiales. Delante del Batmóvil hay dos compartimientos secretos abiertos donde se instalan cuarto lanzacohetes. También pueden disparar dardos en la dirección del Batmóvil o pueden moverse a la parte superior de la máquina para protegerse a los lados. El equipo se completa con un lanzacohetes en una plataforma giratoria montada frente al automóvil. Como en este Batmóvil, la máquina tiene una cabina abierta donde se encuentra Batman. La próxima mercancía es el arma necesaria para un asesino. Esta es una hoja genial que puede aparecer inesperadamente para el enigma y en infligir un daño devastador. La hoja oculta está hecha con materiales de calidad como metal y plástico. La apariencia es digna de un elogio especial, el color negro con hermosos diseños que hacen su trabajo. La hoja está unida a la muñeca con cinta adhesiva. Estas armas se esconden fácilmente debajo de la ropa. Un asesino rápido de alta calidad. Y por fin una cosa muy chula. Este es el mismo reactor que reproduce la potencia necesaria para un disfraz de Iron Man. Esta es una pequeña figura en la que este reactor está ubicado en un hermoso stand. Lo mejor es que lo cogerás tú mismo como un verdadero Tony Stark. Viene desmontado e incluye muchos detalles. El reactor en sí tiene una luz del fondo incorporada y cuando se ilumina, el reactor se convierte en una bomba. Y se ve no menos que el real. Oh, bueno, este producto es perfecto para los fanáticos de los mecánicos. Estos son amigos de un Mini IT, motor de combustión interna. El motor tiene alto rendimiento y fiabilidad. Con esta bestia Nitro será posible conquistar cualquier terro y obtener un gran placer. Además de la llamada directa, es una instalación para un modelo RES. Puede ser un modelo para decorar una mesa o estante. Creo que encontré un regalo para mi abuelo. Este gadget está destinado a los fanáticos del juego. Parece completamente poco práctico, su funcionalidad es regular. Con el nuevo P-Boy puede hacer, recibir llamadas, leer mensajes de texto y ver contactos, así como reproducir archivos de audio. Está hecho solo para fanáticos de la serie Fallout. Sin conectarse a otros dispositivos, el dispositivo actúa como un reloj de alarma y en el llamado modo cosplay muestra varios menús del juego, estado de habilidades, etc. Los botones y mandos físicos no son decorativos. También funcionan. Con su ayuda puede cambiar entre elementos de menú, cambiar configuraciones, etc. Y aquí hay otro buen disfraz. Este disfraz te ayudará a transformarte en una persona genial, una tortuga ninja. El disfraz es notable por su rendimiento cualitativo y también por los materiales de alta calidad y en vivo se ve muy chulo y realista. Como ya entendiste, también es perfecto para varias fiestas o reuniones de fans de cómics. Sorprende a todos a tu alrededor con un personaje tan genial. Este usa un hacha con un mango de madera barnizada. Oh, lo siento, olvidé decirle que este es un mini hacha, que puede caber fácilmente en el bolsillo del pantalón. Este hacha será un regalo y recuerdo para los forestales. Bueno, un juguente para un niño. Lo principal es que la cuchilla punta roma. También puede ser adecuado para un disfraz de Halloween. Bueno, entonces quiero mostrarte una patineta muy inusual y genial. Este patín tiene un diseño muy interesante. Hay un marco de metal en el que están fijos, placa, motor eléctrico y batería. Las ruedas delanteras y traseras son grandes con neumáticos anchos que, por cierto, brindan una excelente capacidad de agarre. Para controlar la patineta hay un control remoto que es pequeño y se ajusta fácilmente en una mano. Con su ayuda puede ajustar la velocidad y también reducirla. Por cierto, una patineta es capaz de desarrollar una buena velocidad. Si está cansado de ajustar constantemente la temperatura del agua de la ducha al tacto, encontré una solución excelente para este problema. Este es un pequeño termómetro para agua que inserta en el espacio del tubo y la regadera. El termómetro tiene una pequeña pantalla LED en la que se muestra la temperatura del agua. Ahora no tiene que mojarse y obtener la proposición ideal de agua fría y caliente. Simplemente ajusta la temperatura deseada y sin miedo vaya bajo la corriente de agua. No se necesitan baterías para su funcionamiento, ya que la energía del flujo del agua se utiliza como energía. Pequeña cosa muy útil y conveniente. ¿Y quién no soñaba con aprender a montar una tabla de surf? Esta no es del todo una tabla normal. La cosa es que en el parte inferior hay un pequeño moto eléctrico en forma de turbina. Este moto aspira agua a través de unas aberturas especiales con la ayuda de que un pequeño propulsor bombea un flujo potente al cual pone en movimiento la tabla. Con este kit te convertirás en un surfista más avanzado y montarás en la tabla disfrutando al máximo. Teutors Hammer es una copia del matrilio de Thor de una agentería película del mismo nombre Thor. Este juguete se ha ridículo ligeramente bueno, solo un poco. La longitud es de mini matrilio, es de tipo, es de 8 centímetros. Este juguete definitivamente atraerá a todos los fanáticos de la película de Thor y este matrilio será un gran regalo para cualquier niño. Su hijo podrá llevar este juguete con las llaves, asesorio en un genial temático. Entonces, amigos, esta es una espada realmente genial. Está hecha en base al juego Agro's Night Stalker. La longitud de la espada es de 95 centímetros. Está hecha completamente de acero. Se ve simplemente grandioso. Es cierto que no pesa nada, un kilo y medio. Está hecha solo en papel de decoración. Es perfecto como regalo para un hombre. Creo que a la cualquiera le gustaría tener una espada así en su habitación. Ya vamos más allá. Y luego, un juguete genial que puede atraer no solo a los niños, sino también a los adultos. Este es el personaje principal de los autos de dibujos animados llamado Ryan McQueen. Esta máquina tiene muchos sensores diferentes y un sistema de suspensión móvil que hace que esta máquina funcione. También hay una pequeña pantalla en lugar del par brisas en la que se muestran los ojos de McQueen. En cuanto a la administración, se realiza en forma de una aplicación en su teléfono inteligente que también tiene muchas funciones y opciones diferentes para controlar la máquina. Bueno, es todo, desfortunadamente, pero aún tenemos una competencia para el teléfono inteligente Xiaomi Redmi Note 5. Para participar, debes suscribirte al canal, dar me gusta, escribir un comentario y participar. Bueno, en el próximo video, determinaremos el ganador. En la competencia anterior, ganó Benistudio. Escríbeme un correo electrónico y toma tu premio del último video. Toda por ahora. ¡Gracias!